Y este es el ambiente que se vive ahorita Con Rosy y Rose, listas para su viaje, ¿verdad? Y así que listo, ¿ah? Y así que listo, ¿te gusta, Rosy? ¿La llame la jubil? ¿No? ¿No me gusta la jubil? ¿Sí? ¿Y a mí? ¡Sí! ¡Ah, ok! A mí se robó Sí, estamos aportando el avión para ir a... ¡Nicaragua! ¡Nicaragua! Ah, yes! ¿Y la mamá, la mamá? ¿Te vas a dormir, Rosy? La mamá, la mamá, la mamá es en mi dentro de la cama Ok No de la mamá es en casa de los retos Y en casa de mi dentro de la cama Ok En casa de mamá, Rosy ¡Hola, Isaac! ¿Damos? ¿Túas listo? Rosy ¿Sí? Ok Darcia, Benítez, si estás amando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.